...en el mundo que vivemos, simplemente por el egoísmo de pocos que promueve la miséria de tantas. Comprenderon? Es una llamada meditarmos por qué estamos como estamos, gracias a los egoístas. Estos puntos ácidos y blancos en el globo no son de la obra. Son obras de las gaviotas marinas que tienen preguiça de volar para la costa porque también están viciadas en carbohidratos que avanzan de la tratoría. Después que coman bastante espagueti y macaroni, usan el globo como laboratorio. Mientras van digeriendo, van dando ese toque diferenciado. ¿Está bien? Vengan conmigo, muchachos. Vamos para la playa todos los domingos, porque la tratoría está pegada. Son gaviotas como bien, pero sensibles a la gato. Colaborando con los apuntes. Colaborando con los arítulos. Los arítulos negrados. Los arítulos negrados. Curios. Dividiendo un cuarto tiempo para cada obra, necesitaremos de un año y medio. Un minuto completo, tres años para ser visitado. Junto gradualmente. Esta obra que está aquí es bastante familiar a todos los otros. ¿Sabe por qué? Este fue un modelo antiguo usado por un artista moderno, que se llamaba nada más, nada menos que Michelangelo, para atraer la atención de la gente para una de sus obras, conocida como El Tadillo. ¿Qué es el Tadillo? Michelangelo se aprovechó de la fama de esta obra para atraer la atención de la gente para el Tadillo. ¿Qué es el Tadillo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!